En promedio los mexicanos para el mes de enero ya traen arriba entre 5 y 7 kilos. Saben que los vamos a sacar adelante, pero estamos todavía a tiempo de corregir. Por eso les traje a mi health coach, la que me ha sacado adelante desde el mes de junio hasta el día de hoy, para darle la vuelta a mi cuerpo y a mi salud. Ella es Isabel Gutiérrez. Buenísimo, pues yo les voy a decir qué tienen que hacer para no estar en ese enero tenebroso y todos llenos de culpas. Exacto, ok. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que yo les diría que para mí es lo más importante es el mindset de la vacación. No tiene que ser negro o blanco, no tiene que ser como me voy de vacaciones, me voy a comer el mundo entero. Sí, sí, sí. No, puedes seguir disfrutando de la vacación y también mantener tus hábitos. Nos podemos ir a este gris en donde te permita seguir con tu estilo de vida y por supuesto que disfrutar también de unas buenas comidas y lo más importante, sin culpa. ¿Puedo compartirles a todos ustedes cuál es mi sistema que aprendí con Isabel? Siempre has dicho mayormente, mayormente, que la mayor cantidad de comidas sean lo más decentes posibles. Entonces, entre semana me cuido mucho, desayuno, proteína, nueces, berries, ensaladas, como carne, pescados, pollos, con un esfuerzo sobrehumano, hago ayuno de 14 horas. Pero el fin de semana, por ejemplo, o si tuve un evento, me como que si el quesito fundido por aquí, que cuatro papitas por allá, que dos cucharadas del helado que pidió no sé quién. Y el lunes, regreso otra vez. Claro, Marta. Y eso también va mucho de la mano con los eventos y la vacación. No todo diciembre está lleno de eventos. Tienes a lo mejor un evento al día. Claro. ¿Por qué no en el resto del día? Que es la mayoría, te sigues enfocando en lo que ya sabemos, ¿no? Te despiertas, haces tu ejercicio, tomas agua, que tu desayuno sea rico en proteína, en vegetales, te va a dar fibra, vas a estar saciado. Ok, traje anoche, ¿no tienes una idea cómo? Listo. Ayuna. Ayuna. Si ya te tragaste todo anoche, seguro no te sientes bien, seguro no te vas a despertar igual de bien. Y hambre no has de tener. Hambre no has de tener y seguro no dormiste bien. Ok. Porque eso es directo. ¿14 horas de ayuno? 14 horas. Si hay gente que no está acostumbrada a hacer ayuno intermitente, 12 horas. Es un ayuno nocturno, es un descanso digestivo. Te despiertas, toma agua y ponte los tenis. Dale la vuelta. No te quedes en, como ayer me dejé ir, voy a pedir unos chilaquiles. ¿Por? ¿No? Claro. O sea, siempre les digo, la culpa genera descontrol. Si tú te despiertas lleno de culpa porque ayer te fuiste a una fiesta y comiste, más bien, quédate con todo lo increíble que te reíste y di, hoy en la mañana es un día nuevo. Claro. Listo. Pero es muy chistoso lo que acabas de decir, la culpa genera descontrol. Muchísimo. Y claro, cuando tienes culpa, hágan de cuenta que es como si tuvieras un látigo y te quieres flagelar la espalda. ¿Cómo te flagelas la espalda? Desayunando chilaquiles, pidiendo una concha y un jugo de naranja. Sin querer. Y dejándote ir. Te haces daño. Estás autocastigándote. ¿Y cuál? Por la falla que tuviste la comida anterior. Entonces no va por ahí. Ya te fuiste a cenar, ya te tomaste tus drinks, quédate con lo bueno de esa noche que seguro te carcajeaste. Te la pasaste increíble y para adelante. En compañía de tus amigos, lo que sea. Ajá. Te despiertas y es un día nuevo, sin culpa y retomas. Ok. Uno de los tips que yo siempre les digo que no puede fallar en la vacación es muévete. Siempre tienes opción de moverte. Sea que vas a ir a una ciudad, que vas a conocer, camina, todo lo que puedas, ¿no? O sea, movimiento. Te puedes llevar siempre en la maleta un par de tenis, que eso te va a ayudar a que hagas ejercicio. Bueno, voy a tener que compartir otra historia. En septiembre, que yo seguía súper formal con mi régimen, ¿se acuerdan que fui a celebrar mi cumpleaños a Europa? Y entonces una de las invitadas a la fiesta me dijo, oye, todas las mañanas nos levantamos a hacer ejercicio. Yo en mi vida, en una vacación, ¿qué voy a estar haciendo ejercicio? Llevé mis tenis, llevé mi outfit. A las 7.45 me encontraba con ella en el lobby y nos íbamos a caminar por todo el lugar. No solamente hice ejercicio. Conocí la ciudad de mañana, temprano, vi lo que estaba sucediendo, los camiones de basura. O sea, era otra ciudad a la que yo conocía y me moví todos los días. Y eso está increíble. Y a lo mejor si no hubieras empacado tus tenis, allá hubieras dicho, no hay manera de que yo vaya a buscar ahorita unos tenis y unos leggings. Claro. Entonces, anticípate. Empaca unos tenis, unos leggings, unos. Y si ves que es un lugar en donde no hay ciudad, o sea, de que no te vas a poder mover mucho, empaca una liga de resistencia. No pesa nada. Eso de que no, no me voy a llevar las mancuernas. Claramente no vas a empacar unas mancuernas, pero puedes empacar una liga, unos tenis, poner un video, que hay dos mil en internet, y te aseguro que tu día va a empezar muy diferente. Muy diferente. Agarren a sus hijos, diles, mi amor, mañana a 7 y media de la mañana nos vamos a ir a caminar y regresando a 8 y media ya desayunamos todos juntos. No saben de verdad qué padre plan. Y tercero. El otro, el tema de las comidas. Si tú le das prioridad en tus comidas, sean dos, sean tres, depende del viaje, proteína, verdura como prioridad, y después ya meten el carbohidrato. Por ejemplo, vas a ir a un restaurante italiano, no te voy a decir, Marta, no, no comas pizza. Claro que no. Pídete primero una ensalada, después un buen filete de pescado, de pollo, lo que te guste, y después te comes un slice de la pizza. Es bien diferente si empiezas muerta de hambre, a comerte la pizza, a que si primero te comes la ensalada, la proteína, y después no se trata de limitarte, sino de escoge inteligentemente. Oye, me fascina. Entonces, lo primero que caiga en su estómago, en cualquiera de sus comidas, sean proteína, verduras, y ya después se come la pasta. Y será mucho menor la porción que te comerás de la pasta. Por supuesto, y menos ansiosa. Y no estás con el mindset de estoy limitada, no puedo comer pasta, no quiero, no. Y cuando comes primero proteína y verduras, me imagino que también evitas los picos de glucosa que produce el carbohidrato cuando es la primera cosa que da en tu estómago. Entonces, evitas picos de glucosa, te mantienes saciado, la ansiedad por el azúcar no la vas a tener, y vas a poder disfrutar de una manera mucho más inteligente sin estar restringido. Nos vemos en enero.